A toda la pelota el Seguiro Pereira, hacia adelante Pereira, Pereira va colgando para Fidelio. Luego la galletera para Martín Fernández, Fernández en la acción de Pereira, gira, toca, juega. Aroja la pelota para Franco Romero. A toda la pelota Romero, más atrás al portero Liverpoolense. Siguen empatando 0 a 0. Y de salto para Uruguay y el mundo, Naranjal y Guarino, la marca de la calidad en Citrus, triple W, Naranjal y Guarino.com. Levanta el portero Liverpool, esférico abierto para que vaya subiendo Almeida. Baja bastante bien la pelota, Almeida que va cuando subes un tren, este muchacho, y corre, y mete, y va a tirar. Gol, 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 del equipo Liverpoolense, entró el marcador, entró Pereira con Almeida, imparable, imparable Pereira, pero imparable. Es un tren cuando sube, remató cruzado, se tiró formento, y el disparo de Pereira entre los guantes desesperados, arrojados a la derecha por parte de Formento. Entró la pelota ante ese esfuerzo que vimos acá, a pocos metros, estremecedor, y la base, el vertical derecho. Un tren subiendo al futbolista, Pereira pasó a ganar Liverpool. Físico con habilidad, impuso al futbolista de Liverpool, Pereira, para escapar por el sector derecho, una larga carrera, desde su terreno de juego, un poquito más allá de la línea media. No lo pudo contener Cerro, en la velocidad que traía, el disparo bajo al palo derecho del arquero Formento, y Liverpool que se pone en ventaja. En el momento en que Cerro había equilibrio hace un rato, había llegado un par de veces, Liverpool buscaba correr a largo, sin acierto, sin buena precisión, y llega a esta corrida individual, esta jugada de Pereira para darle la ventaja, para darle un poquito de respiro a este Liverpool, que quiso ser más en el comienzo, se lo emparejó Cerro, e incluso estuvo a punto de abrir la cuenta. Hábitat vacío, la vida va fácil. Y ya responde Cerro, eh. Libre. Primeros 28 minutos, 40 segundos, de este interesante partido que está ganando parcialmente Liverpool, con una invasión y un gol muy lindo del marcador Pereira. A toda plata Franco Romero, junto a Romero se va colocando en medio, a Romero que toca más atrás, plata para el portero Merit, y recoge ese espigado Merit. Después ha abriado en la altura este muchacho, el portero del equipo Liverpoolense, debe andar por 1.90, 1.92, acá está Lee, está en el otro arco, ¿no? De la vega, o sea, estamos en el culo de Laguna. Entra Paiva, mirá que gol. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Qué taponazo de Paiva! 29 minutos, es bueno el partido. Mayor posesión de la pelota, mejor Liverpool. Pero cuando ataca Cerro, hiere, lastima, muerde, tiró Paiva de 20, 25 metros. Cerro, la pelota fue divoreando y se coló en la base el vertical derecho del largo portero Merit, de Liverpool. Empató Cerro, un golazo de Paiva, están 1 a 1, casi en 30 minutos. Y es justo con el trámite del partido. Yo te decía que se había puesto en ventaja Liverpool por la oportunidad de Pereira, la corrida de Pereira, que no pudo controlar Cerro. Liverpool buscando en largo a Correa, generalmente, o alguna pelota Ramírez controlado por Lacoste. Paiva ha hecho cosas interesantes, también el sedantero centro del equipo de Cerro, que va a todos los balones. El futbolista Cabrera, acá aparece Paiva con un disparo de 20, 25 metros abajo, notable. Golazo para que empate Cerro. Ahora sí, es más justo, equilibrado. Veremos ahora qué hacen los dos. Hábitat, hacemos la vida más fácil. En esta oportunidad, a ver esto, a ver esto, a ver esto. A ver, a ver, por favor, Foliati. Penal, 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 con la mano le sacaron la pelota a Franco López. Penal a favor de Cerro, Pereira, le tiramos a manotazo. Allá protesta el futbolista Franco Romero, penal, penal a favor del equipo serrense Foliati. Se decía que el partido estaba yéndose por la puerta del costado, que no tenía la intensidad de la primera parte. Cerro tal vez guardando un poco el físico. Y justo ahora, recién la primera llegada de Liverpool, el disparo tras el desborde de la izquierda, el disparo y la atajada del arquero Formento. Y en la réplica, el jugador de Cerro que pelea contra los dos agueros de Liverpool, realmente no vi la jugada, no la vi. Vamos a hablar de la versión televisiva. Y ahí sanciona penales, el árbitro viene con mucha seguridad desde atrás para cobrar. Está bien ubicado. Ha colocado la pelota a Michael Cabrera, está 9-1. Tiro penal que va a tomar cerro. Está transmitiendo radio oriental con canal protegido en el continente americano. Estamos como siempre corredoros, más de 70 millones de autoridades. Toma dos, tres, cuatro metros de distancia. El Corponento Cabrera, el longuinho elemento portero Merín, también de gran primer tiempo, busca tapar, abre los brazos, salta sobre la línea. Una vez, salta otra vez. Como que estuviera rezando, ¿no? Como que le achica el arco. A Michael Cabrera, tiro penal que va a tomar cerro. Otro, autoriza el árbitro del partido. Entra Michael Cabrera de derecha. Gol, gol, gol de cerro. El gole era un palo. La pelota la base, el vertical derecho. Y en penal, que resistió grandemente Liverpool por mano. Cuando atropelló a Paiva, decretó Michael Cabrera con tremenda jerarquía. El segundo gol para cerro. Gana cerro. Dos a uno. Frente a Liverpool. En la casa Liverpool. Transcurren diez minutos de la complementaria. Esto le va a dar otra vitalidad al partido, seguramente. Porque decíamos que estaba quieto, que no había incidencia frente a los arcos. Se había bajado el trámite de lo que había sido el ritmo de la primera etapa. Había llegado recién Liverpool con la atajada del arquero Formento. En una jugada que se creó por la izquierda hasta que llega hasta de contra. El penal que sanciona el árbitro claramente estaba al lado de la jugada. Qué bien le pega Cabrera. Qué bien que le pegó este buen jugador para darle la victoria para Cielo Cerro. Estaba en desventaja, lo empató, lo dio vuelta. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer. La saca de punta la cosa. Pelota, volcada por abajo. Va Ramírez, corrió, llegó, tiró. Rebota la pelota, qué lío. Gol, 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 gol. Qué lío. Romero para mí, eh. Ay, le doy el gol. Empató Liverpool. Le doy el tanto a Romero. Para mí, Romero, pido confirmación de la televisión. Romero sacó un zapatazo certero, potente. Y en la hora, un despiole bárbaro. En pocos metros cuadrados, un montón de jugadores. Para mí, empata el partido Romero. Están dos a dos. Bueno, una montonera de hombres. La pelota que venía hasta que Romero la toma limpio por el sector izquierdo. Izquierdo, del medio hacia la izquierda. Le pega abajo al palo izquierdo. Formento que nada pudo hacer. Liverpool encuentra un premio excesivo. Porque en definitiva Cerro controlaba el trámite de partida. Era un poquito más. Había tenido hace instantes alguna posibilidad de liquidar y de cerrar y no pudo. Bueno, empata Liverpool. Liverpool emotivo juego cuatro goles. Lindo partido el que hemos visto esta tarde aquí en Belvedere. Y todavía falta, ¿eh? Habitam, hacemos la vida más fácil. Goal y la doce para crecer. Se viene Ramírez para Liverpool. Coloca para Correa. A Ramírez puede venir, ¿eh? Tiró, viene, gol. Gol. Gol, increíble. Gol, gol de Liverpool. Ramírez, Ramírez. Se abraza en titulares y suplente. En 40 segundos las cosas del fútbol. Cambió radicalmente todo. Perdía Liverpool 2 a 1. Y Ramírez, que había sido auserdido primero por Lacoste, después por Matías González. Entró con gran seriedad y extrema confianza. Cacheteando la pelota. Va a ganar Liverpool. Partido electrizante. Los jugadores, los técnicos, los hinchas de Cerro, los dirigentes. No lo pueden creer. En 40 segundos cambió la cosa. Dio vuelta la tapa. El equipo, Liverpoolense, que ahora gana. 3 a 2. Gol, gol. Ramírez, dale, gol, gol. Ramírez, el goleador absorbido durante casi todo el partido por la saga de Cerro. Ya no está Lacoste en la cancha. Tomó una pelota de frente al arco, muy difícil que pueda amarrar desde allí. Da vuelta el trámite de partido, como lo hizo el otro día frente a Rentistas. Perdió 1 a 0 y lo ganó 2 a 1. Esta tarde, en un partido que le correspondió a Cerro, que estuvo para liquidarlo hasta hace 7 o 8 minutos. Después vieron las variantes. Aparece, además del acierto de Ramírez y la ofensiva de Liverpool, los errores y desaciertos del fondo de Cerro, que lo dejaron muy solo, que se corrieron para el otro lado. Le permitió a Ramírez llegar solo, convertir, gana a Liverpool. Y bueno, habrá que ver qué echan al resto Cerro, ¿no? Hábitamos, hacemos la vida más fácil. Con y la doce, para crecer.